En novedades de Tres Grupero presentamos Oscar Cibrián, Linda Locura. Estás sin ti, y sin querer te volviste una obsesión chiquita, oh sí. Te entregaste a mí, me dejaste menso, con tantas locuras, hicimos de todo, a placer sin censuras. Momento más bello, no podía existir, y hoy te vas de mí, se me hacía muy lindo, pa' que fuera cierto. Dices que lo nuestro, ha llegado a destiempo, aunque no quisieras, te tienes que ir. No puedo mentir, de tanta belleza, quedé alucinado, sin conocerte, pedí demasiado. Agradecemos al señor Fernando Cibrián las facilidades otorgadas en la realización de este reportaje. Postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo, Televisa, California, Tres Grupero, más de 23 años contigo.